¿Cuánto más específico sea mi público y cuanto más específico sea mi solución, voy a ser el único en el mercado? Y al ser el único en el mercado, yo puedo determinar el precio. Cuanto más exclusivos seamos, cuanto más únicos seamos, cuanto más raros seamos, en el buen sentido de la palabra, mejor, porque podemos determinar el precio. Y obviamente, como consecuencia, tenemos mayor rentabilidad. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar tres nuevos modelos. Es una clase completamente renovada de los anteriores. Entonces, el modelo Canvas, el modelo de los clientes, el modelo de Lean Startup, que justamente trabajan bajo esta filosofía de la diferenciación. Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer nosotros es, ¿tenemos definido algún tipo de público en particular? ¿Ese público que hemos identificado tiene algún problema? ¿De qué maneras puedo conocer ese público? ¿De qué manera puedo preguntarle esos problemas? ¿Y qué solución le puedo traer? ¿Correcto? Entonces, vamos a trabajar justamente estas preguntas con un modelo que está justamente en sus ocasiones, que se llama el modelo Canvas. Pero antes de empezar ahí, vamos con otro concepto importante. ¿Correcto? Entonces, otra vez, vamos a reforzar un poco la idea de por qué empezar por el tema de la diferenciación, empezar por el tema del cliente. Hay un autor que se conoce, bueno, que se llama Simon Sinek. Creó un libro que se llama Empieza por el porqué. Y lo que él te dice, lo que te dice Simon es lo siguiente. Yo puedo definir, puedo estimar en base a estadísticas que he trabajado, qué negocios van a tener éxito y qué negocios posiblemente no. En base a tres preguntas fundamentales que les puedo hacer a cada emprendedor. El qué, el cómo y el porqué. Entonces, vayamos otra vez contigo. ¿Qué vas a hacer? Ya te pregunté hace un momento, vas a hacer una botica. ¿Ok? ¿Qué características va a tener tu botica de especiales? Va a ser grande, va a tener muchos productos, va a tener buenos precios. ¿Cuáles van a ser las características que la van a destacar? Estoy pensando en una genérica. Ya. En una zona la gente no tiene mucho... Digamos que tú lo vas a ir por el lado de los precios. Por productos genéricos, precios económicos, esa va a ser, digamos, tu estrategia. Y si te pregunto por qué vas a hacer el negocio de boticas como una pregunta personal, ¿qué me responderías? La verdad es como usted hace un momento, dijo, ¿no? Y que ya ganaste de trabajar con el PN, pero la verdad es que quiero ganar un cliente. Ya. Digamos que en el caso suyo es por un tema de independencia personal, financiera. O sea, ¿alguien más me dice otra razón por la cual quiere hacer un negocio? Ganar plata es una, por ejemplo, ¿no es cierto? Que es válida. Bueno, yo quiero hacer un negocio para poder llegar a trabajar. Ya, pero digamos por un tema de aumentar el empleo. Perfecto. ¿Qué otras razones tenemos? Ok, por un tema de darle sentido a mi vida. Quiero ser emprendedor, quiero dejar una huella en el mundo. Y muchas de esas razones son razones personales. ¿Correcto? Simon Sinek se dio cuenta de una cosa muy interesante. Dice, lo que tú quieres, no necesariamente es lo que quiere el cliente. Queremos tener tema de realización, queremos tener independencia, queremos generar trabajo a más gente. Pero también, para que el negocio sea sostenible, tiene que ser un negocio rentable. De todas maneras, tiene que ver rentabilidad. Una manera muy sencilla de ver la rentabilidad es un precio más alto al menor costo posible. Precio menos costo, utilidad. Al final y al cabo, independientemente de la visión altruista o no, el negocio tiene que ser un negocio rentable. Para que en todo caso sea sostenible. O simplemente porque quiero hacer plata y punto, que también es válido. ¿Correcto? Pero la pregunta es, ¿el consumidor o el cliente quiere que yo genere más trabajos? ¿Quiere que yo sea feliz? ¿Qué cosa quiere el consumidor? ¿Quiere que lo atiendan bien? Ok. Si ustedes ven ahí, yo he puesto un pequeño ratio. B entre P. B es valor y P es precio. Y lo que te dice es una fórmula, es una fórmula un poco matemática, un poco aburrida, pero te dice, la gente compra algo cuando el producto le vale más de lo que paga. Y ese valor es intrínseco. Señor, ¿quiere usted hacer algo con el cambio de algo? ¿Más frío? Ok, ¿puedes bajar un poquito? Sí, pero tratemos de, avísenme nomás porque no vayamos a hacer un corto, un ciclo cortito. Como dice Chavo, este, José, este, avísenme a los señores de la moneda. Ok. Entonces, cuanto más valor le genera al cliente, el precio es menor que el valor, me va a comprar. Pero, ¿qué cosa es el valor? ¿Qué puede ser el valor? Regresemos al tema de las boticas. Imaginemos que soy una persona que tiene una enfermedad complicada. Por tanto, lo que yo quiero son medicinas seguras. Los genéricos, yo sé que al final son equivalentes, pero otras medicinas aparte tienen ciertos extras como protectores, estomacales y otras funcionalidades que pueden mejorar mi calidad de vida. Entonces, para mí que soy un paciente con problemas graves, de repente más me importa la incompleta más que el tema del precio. Pero de repente hay un chico, un chico de 20 años, que no le pasa nada, siempre es joven, le ve la cabeza, quiere comprar un panadol, pero mejor comer un paracetamol porque le cuesta 10 veces menos. Porque al final lo que quiere simplemente es que le pase el valor de cabeza. Entonces, si se dan cuenta, el tema del valor, ¿de qué depende también? Del tipo de clientes. Entonces, al inicio les comentaba, si no conocemos nuestro tipo de clientes, no vamos a poder conocer tampoco qué cosa le genera valor. Y por tanto, vamos a hacer un producto que de repente está desfasado. Entonces, la pregunta, o la primera hipótesis que tú has planteado en tu negocio es, tú asumes de que la gente quiere precios bajos. Es una hipótesis. ¿Será cierto eso? No lo sabemos todavía. Puede ser, pero no lo sabemos. Entonces, partamos por ahí. Entonces, lo que te dice Simon Sinek es lo siguiente. Te dice, mira, si bien es cierto que tú estás pensando por un interés personal, y es válido eso, para que el negocio sea sostenible o para que el negocio crezca, tenemos que pensar como si fuéramos el consumidor. Entonces, nuestra razón de ser, nuestro porqué, nuestro fin como empresa, es darle una solución a un determinado tipo de clientes. Y pongamos el caso de posiblemente el ejemplo más importante de los últimos años de esta explicación. ¿Ustedes conocen al fundador de Apple, Steve Jobs, que falleció hace unos años? Él era una persona obsesionada con la perfección. Obsesionada porque los productos sean de buena calidad, con los mejores diseños, con última tecnología. Quería que el cliente se enamore de sus productos, se deslumbre con sus productos. ¿Correcto? Entonces, él decía, yo creo, yo pienso, yo siento, son sentimientos, de que la gente no debería tener una computadora de un solo color, sino que la computadora sea parte de su vida. Que los celulares, las tales, sean parte de su vida. Tenía una filosofía, un belief en inglés, una creencia. Pero, basada en el consumidor. Para poder lograr eso, tengo que buscar a los mejores ingenieros, a los mejores proveedores, a los mejores técnicos, para que me desarrollen los productos con los mejores diseños, con los mejores modelos, etc. Y para eso los vendo. No todo un público, no todos van a consumir, pero de repente un 10 o 20% del mercado sí, piensan lo mismo. Y actualmente Apple es la empresa que más vale en el mundo. Es la empresa que tiene, si ustedes fueran niños de Apple, serían los más ricos del mundo, porque tiene una capacitación de 700 millones de valores. Entonces, Microsoft, inclusive, que tiene Samsung, por ejemplo, que tiene mayor participación del mercado, vale menos, inclusive. ¿Por qué? Porque si bien agarra más gente, ese margen que le genera no es tan alto. Entonces, Apple vende menos, pero tiene mayor utilidad. ¿Por qué? Porque la gente paga más por sus productos. ¿No han escuchado que muchos artículos que dicen, la gente que usa Apple están locos porque pagan tanto por Apple? Bueno, pero lo pagan. Entonces, ese señor entiende a esos clientes. No todos, pero ese tipo de clientes. Entonces, eso trae las razones por las cuales tenemos que empezar por los clientes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!